¿Te gustaría tener este launcher en tu terminal? Te voy a mostrar cómo hacer esto. Vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video en tu canal en donde te voy a mostrar esta aplicación misma que te dejo en la descripción de este video. Este es prácticamente un launcher que está totalmente gratis. No necesitas ser usuario root. Eso sí, nos va a llegar ahí un poco de publicidad en este tipo de aplicaciones. Pero bueno, una vez que hayas superado esa etapa de los anuncios, vamos a tener este hermoso launcher que está así en tres dimensiones donde al deslizar nuestro dedo sobre la pantalla vamos a cambiar diferentes escritorios que nos van a tener varias opciones. Como es en este caso, nos pone ahí los accesos directos al Bluetooth, al Wi-Fi, al modo avión, a las ubicaciones, activar la lámpara. De este lado tenemos para hacer las llamadas y de este lado tenemos lo que es el cajón de las aplicaciones con este bonito efecto que al deslizarlo se van ordenando todas las aplicaciones en orden alfabético. Al deslizar nuestro dedo sobre la pantalla vamos a tener ese efecto así como de cubo y en la parte principal vamos a poder aplicar los iconos de llamada, de fotografía, de mensajería. Vamos a tener ahí el reloj, aquí de este lado podremos hacer nuestras llamadas y aquí tenemos el calendario y algunos accesos directos a otras aplicaciones. Esta aplicación la encuentras totalmente gratis puedes cambiarla en la interfaz en este color como es el color turquesa también tenemos en color rojo, en color amarillo y si te bajas la versión Pro bueno, te la dejo también aquí abajo el APK por si estás interesado en bajar la versión Pro que esa no tiene anuncios la instala, solo acuérdate de activar orígenes desconocidos para que no tengas ningún problema. Aquí en los ajustes vamos a poder cambiar pues algunos temas, por ejemplo aquí vamos a cambiar el color amarillo o en color verde como tú quieras y una vez que hayamos hecho los cambios bueno, ahí nos va a cambiar el launcher a este color ya dependerá de ti de cuál color te gusta si es este color amarillo o el turquesa o el verde o el rojo ya dependerá de tus gustos. Aprovechando el espacio quiero mandarle un saludo muy caluroso y cordial a nuestro amigo Lexa7 que nos pidió hace algunos minutos en mi anterior video que los saludara y aquí está tu deseo cumplido amigo comparte este video y esperamos contar con tu amable presencia en nuestros futuros videos si te gustó este contenido dale un buen like a este video compártelo, difúndelo en tus redes sociales si no estás suscrito pues que esperas amigo suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche y nos estaremos viendo en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.